Reflexión general sobre el proceso de desconexión que todos de una forma u otra sufrimos. Esta desconexión, como se había mencionado, se basa en mucho en el hecho que el ser humano está, al igual que todos los seres sensibles, de acuerdo al budismo, estamos diseñados para pertenecer. Nuestra pertenencia está basada en un proceso que en el budismo se le llama el surgimiento interdependiente. El término sánscrito, Pratitya Samutpada, para quienes tengan un poco más de familiarización con estos términos. Y el surgimiento interdependiente es muy importante, ya que lo que planteaba el Buda es que no hay un solo fenómeno o no hay una sola ocurrencia si es que no tenemos una conexión o interconexión. El proceso de entrelazamiento o de mutua dependencia se ha visto en temas complejos como en la física, la astronomía y otras ciencias exactas, como todo está fundamentalmente conectado. Como decía Carl Sagan, todos estamos hechos de polvo de estrellas. ¿Qué significa esto? Fundamentalmente que es gracias a las explosiones estelares, a la historia misma del universo, en que todos los componentes básicos de la materia, los procesos físicos, químicos y biológicos se han ido dando desde la atmósfera, el oxígeno, los componentes fundamentales de carbono que constituyen la vida junto con, por supuesto, otras moléculas, no es algo espontáneo y es esto que indica hoy más que nunca con el COVID-19 y este confinamiento y crisis mundial en varios niveles, vemos cómo estamos profundamente vinculados. De cualquier manera, quiero comenzar con responder ciertas preguntas o un número de preguntas que se hicieron en la primera parte de este seminario web. Una de las preguntas es si la psicología transpersonal tenía la habilidad de ayudarnos terapéuticamente. Me gustaría responder esto con una reflexión, que no hay una sola medicina que cura todas las enfermedades. No hay un solo tratamiento que es el indicado. Las personas respondemos a diferentes métodos y técnicas con base en nuestra apertura, con base también en idealmente la seriedad y la profundidad del método. Y creo que en este contexto la psicología transpersonal, al igual que toda escuela depende de psicología, depende del cliente paciente, depende del terapeuta, depende del método, depende de la apertura. En resumen, sí hay resultados extraordinarios que arroja la psicología transpersonal para poder incluso generar un proceso de conexión y un proceso de sanación de trauma, la sanación de dukkha. Otra de las preguntas que se hicieron en el módulo anterior fue sobre toda una serie de experiencias que pudiera pasar a un ser humano. En las preguntas y el diálogo se hablaba desde abuso sexual, ser desterrado, ser violentado físicamente, no necesariamente de manera sexual. Si esto generaría trauma y cómo sanar ese trauma. Y creo que esta pregunta se relaciona también con la primera, que no estamos hablando de una panacea, no estamos hablando de que existe de manera absoluta la cura perfecta, la enseñanza perfecta, la inclinación o persuasión espiritual o religiosa perfecta. Las personas tenemos una construcción de la realidad basada en fenómenos complejos y como tanto estos fenómenos complejos nos dan diferentes formas de leer, escuchar, de interiorizar nuestra propia experiencia. Entonces, me parece que la parte de sanar, y eso es lo que vamos a trabajar aquí en nuestro seminario, hay elementos sumamente importantes, universales, que pudiéramos tocar, y esto va a ser a lo largo de nuestra discusión en este espacio, de cómo podemos ir transformando y sanando, digámoslo así, toda una serie de experiencias dolorosas. Pero ya volviendo a nuestro punto inicial, a nuestro punto de tema, haciendo esta síntesis, comenzamos hablando la semana pasada de la importancia de la conexión. A propósito, algunas de las personas me solicitaron alguna bibliografía que la pueden ustedes ver acá, pueden tomarle una foto de pantalla, si no de todos modos se los hago llegar. Aquí hay información general, tres bibliografías, tres libros que pueden resultarles sumamente útiles. Primero que nada, el libro de El Error de Descartes, ¿verdad? Con un subtítulo, El Error de Descartes, La Emoción, La Razón y el Cerebro Humano. Dan Siegel, como fue mencionado también la semana pasada. Y este es un libro muy importante, El Cerebro del Niño, dos estrategias revolucionarias, las disculpen, para cultivar la mente en el desarrollo de tu hijo. Gabor Maté, también mencionado la semana pasada, cuando el cuerpo dice no, la conexión entre el estrés y la enfermedad. La conexión, sí, ahí se repitió. Pero, bien, allí está. Déjenme le quito la repetición. En el desarrollo de tu hijo. Entonces, ahí ya tenemos la corrección. Que puede ser bibliografía inicial y, como ustedes saben, un material de lectura te lleva a otro. Si no se lee muy bien, vamos, por supuesto, a enviarlo por correo electrónico a todas las personas que nos hicieron favor de registrarse. Así que vamos a continuar con esta reflexión sobre recuperar la conexión. No voy a repetir lo ya planteado en el primer segmento de este seminario. Pero, ciertamente, hablamos con bases científicas, con bases psicológicas, con teorías cognitivas, la importancia de la conexión humana con la intención de generar conexiones sinápticas y conexiones de integración de personalidad que no las podemos generar a menos que las aprendamos desde el vientre materno hasta, en una fase inicial muy importante, los dos años de edad. Y luego de allí se extiende el segundo periodo de los dos hasta los seis años. Esto es sumamente importante, ya que lo que busca el ser humano es fundamentalmente pertenecer. El día de hoy, en nuestro diplomado de tanatología, hablábamos de como una sola célula que cuando hay una fecundación de un óvulo, lo que se unen son 23 pares de cromosomas y eventualmente se crea una información genética única y que a partir de esto comienza la mitosis o división de este óvulo fecundado y que esto va a dar lugar a 50 millones de millones de células y estas 50 millones de millones, lo que se dice en castellano billones, eventualmente estas células madre o stem cells, como se llama en inglés, van a especializarse en las necesidades específicas de cada parte y componente del cuerpo que es muy interesante como 50 millones de células, cada una con una carga eléctrica de 1.4 voltios y como plantea el biólogo molecular Bruce Lipton, la carga eléctrica tiene una ley muy importante que se llama electromagnetismo. Y el electromagnetismo es la habilidad de conectarse o de rechazarse y las células, de manera interesante, 50 millones de millones de células van a funcionar como un solo organismo, de tal manera que cuando tienes una pequeña herida va a reaccionar el cuerpo no únicamente de manera antiséptica, con glóbulos blancos, con leucocitos, sino que además incluso en tu cerebro, para dar un ejemplo, se liberan endorfinas para que por 40 minutos aproximadamente, según estudios neurocientíficos, puedas reducir el dolor y poder buscar ayuda y no paralizar ni el miembro lastimado ni tampoco paralizarte de miedo porque el dolor va a ser menor. Entonces vemos como hay una reacción casi simultánea, casi, llamémosla así, telepática porque todas estas células van a reaccionar como un solo organismo. Y esto no nada más ocurre en el organismo humano, sino ocurre en ecosistemas completos donde una alteración, como lo demuestra este biólogo también llamado Rupert Sheldrake. Y Rupert Sheldrake nos habla de campos mórficos que también se mencionaron la semana pasada de cómo, un ejemplo, las hormigas sin tener que hacer una junta de consejo de pronto tienen sus labores perfectamente específicas, incluso para entre ellas organizarse y hacer un puente de ellas mismas para que otras crucen y puedan mover no nada más a la reina sino a las larvas y, por ejemplo, cambiar de hormiguero. Allí no hay juntas de consejo, no hay acciones en la empresa, no está el subdirector quedándose dormido. Y en este contexto se vuelve importante entender cómo esto es una reacción celular a partir de la información, las necesidades, porque las células no actúan ciegamente y se comunican no nada más por mitosis sino por campos magnetoeléctricos. Y esto es lo que parece ser también el caso en campos mórficos humanos, donde, por ejemplo, un niño, incluso llamémoslo así, un nieto, no sabe la historia familiar y tiende a repetirla cuando hay un secreto o cuando hay un proceso no cerrado. Y es, como podrán observar muchos terapeutas, muchos expertos en ciencias cognitivas, este es el caso de cómo respondemos, entre comillas, inconscientemente a campos mórficos que los equiparamos en un contexto budista, los equiparamos con un mandala. ¿Qué es un mandala en un contexto budista? Es una estructura de energía. Y una estructura de energía es perfectamente consistente con la idea de una célula y de cómo funcionan al unísono 50 millones de millones de células, lo que llaman en inglés 50 trillion cells, 50 billones de células. Dicho todo esto, la conexión no nada más ocurre en términos moleculares, celulares, a nivel de ecosistemas completos, sino también, y esto es un punto muy interesante también en términos evolutivos, que cuando hay una necesidad en el ecosistema de que hay frutos o plantas y las aves con cierto pico no podrían sobrevivir, en pocas, relativamente hablando, generaciones van a haber alteraciones en el pico e incluso en comportamientos más o menos agresivos con base en ese entorno. ¿Cómo responde un ave, una hormiga, un, podríamos pensar, un artrópodo o un insecto a esas necesidades para generar más agresión o cambiar su estructura molecular o volar más velozmente? No es de que haya una fuerza que diga, hoy es momento de cambiar. Las células constantemente están en comunicación consigo mismas y también con su entorno. Ahora, en una historia de la humanidad donde hemos gradualmente creado y particularmente en los últimos 7000 años, los últimos 7000 años es un tiempo histórico de una cultura patriarcal, una cultura predominantemente de funcionamiento, la humanidad, la humanidad, la humanidad, la humanidad, la humanidad, la humanidad y también le llamaba la mala voluntad. Esto es el que el varón dentro del humano, el varón, el hombre, redujo a la mujer a un commodity y a lo largo de la historia, por lo general se ha tenido una historia basada en grandes hombres, varones, la esposa de tal hombre y siempre un dualismo, pero que no voy a entrar ahora en detalle, la madonna prostituta, la madre que puede dar a hijos y luego la mujer como commodity. En esta historia vamos a llamar de una alteridad disfuncional, que me parece es el término usado por Simón de Boboá. Esta alteridad que significa el otro disfuncional es un modelo donde gradualmente las diosas comenzaron a desaparecer para dar lugar a un hombre, varón, creador de absolutamente todo y aquí no me toca discutir o invalidar o deslegitimar las muy respetables creencias de todas las personas, pero es interesante observar desde la antropología y la sociología la construcción social de la realidad. En estos últimos 7000 años hemos ido abandonando la relación del ser humano con su entorno, como se mencionó, el extrañamiento con la naturaleza, el extrañamiento con pares seres humanos, el extrañamiento con nuestro genuino propósito de existir o de hacer, y finalmente el extrañamiento de y con nosotros mismos. En este contexto se vuelve sumamente importante entender la base de la conexión tal como lo hablamos y un elemento importante es el tema del asunto del amor. El amor no como necesariamente este amor romántico sino el proceso de integración, como en el ejemplo que vimos, si ustedes lo recuerdan, el ejemplo de Dan Siegel preguntando a este hombre tribal, hombre indígena, indígena en su sentido amplio de la palabra, oriundo de una tribu africana, donde más que ser el investigado, el hombre local le pregunta a el experto Dan Siegel, oiga, usted pertenece, oiga, su pueblo es feliz, usted pertenece a la tierra, usted pertenece a su gente. Y como les mencionaba, se echó a llorar, ¿por qué? Porque no tenía en realidad evidencia de una conexión fundamental hacia los demás, hacia nosotros mismos, sino en realidad un modelo económico salvaje, intoxicante, donde las personas gradualmente vamos perdiendo la conexión con nosotros mismos. Se mencionó sobre esta fractura dialógica, que es consecuencia de lo que ya habíamos mencionado. En la fractura dialógica, es que nosotros operamos y funcionamos con base en memoria, como lo plantea el neurobiólogo de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, Ranulfo Romo, que nos plantea que el mundo no existiría sin la memoria. Es gracias a circuitos de memoria, en donde nosotros no nada más podemos recordar que la silla es silla, la puerta es puerta, y que esa persona es un ser querido, es un familiar y se llama tal. Sino que cuando no hay memoria, no tenemos la habilidad de recordar narrativamente quién somos. La psicología budista nos plantea el hecho que es a partir de conceptos y hábitos que nosotros vamos creando la ilusión de una continuidad llamada el yo ilusorio. Y este yo ilusorio es creado por la identificación y el aferramiento a estados mentales, a estados cognitivos que llamamos constantemente yo. Ahora, este inicio de nuestra vida como humanos, tenemos que apañarnos, tenemos que hacernos de una información emocional y simbólica para que generemos una conexión y una personalidad con nosotros. Es tristemente estudiado como adictos, por ejemplo, lo mencionamos brevemente también la vez pasada, como por ejemplo adictos tienen un dolor sumamente grande, que no recuerdan qué o cuál es y que tratan de mitigar su dolor con sustancias psicoactivas y que de alguna manera, como expresa el doctor Gabor Maté, lo que buscan en reportes de su trabajo de más de 20 años en Vancouver East Side, de la parte oriental de Vancouver, la capital de las drogas y de fentanilo, heroína, codeína, etc. Muchos de ellos reportan que lo que buscan en las drogas es dejar de ser ellos mismos por un momento. Porque cuando se activa la idea de ser uno mismo, en ese momento hay un profundo dolor porque no hay una cohesión amorosa, no hay una cohesión de pertenencia y duele ser uno mismo. De tal manera, para cerrar esta primera idea, y me gustaría que pasáramos a ejercicios de primero respiración y luego de meditación, estoy completamente consciente de la falta ortográfica, pero es deliberada, pertenecer. Y este ser como el being, nosotros somos cuando pertenecemos. Y aquello que se dice como coloquialmente, pertenécete a ti mismo, date contención a ti mismo, por supuesto que es posible una vez que alcanzamos el llegar a ser. Esto es la autogestión, la autonomía de nuestra propia experiencia. Sin embargo, cuando no tenemos las estructuras simbólicas, narrativas, emocionales, que son procesos sumamente, en ese nivel, son sumamente biológico y energético, y cuando digo energía, es las necesidades plasmadas en las células de un bebé desde el vientre materno como un rechazo. El Dalai Lama, en diálogos constantes con neurocientíficos, en congresos, tales como el Mind and Life Institute, nos plantea, y no es una investigación suya, sino de estos extraordinarios investigadores, de cómo aves, mamíferos, vertebrados en general, ya sean polluelos, pueden ser cachorros de un mamífero, monos, ratas, pueden ser venados, caballos, cuando son alejados deliberadamente los descendientes, los cachorros, los polluelos, ya sea del nido, ya sea del calor de la madre, y son estresados constantemente, así se les dé alimento todos los días tan nutricional como posiblemente la leche materna o las semillas o gusanos que pudiera traer una pájara, un pájaro, ¿verdad? Empieza a inhibirse la dopamina que es el estímulo de conexión a la vida y que cuando hay insuficiencia de dopamina, si tú no acercas este experimento tristemente se hizo en ratones, en el doctor Alexander, en una universidad, se llama la Universidad de Fraser, Fraser University, en Canadá, se les acercaba la comida y si no era lo suficientemente cerca, es decir, la boca, en ese momento se podían morir de hambre estos ratones. Otro experimento interesante, no muy humano a mi sentir, pero puede ser relevante a nuestra reflexión, es la conclusión que lo que hacía adicta a una rata a la cocaína y no lo digo de broma, era agua ya infusionada ya con el psicoactivo allí, no era el hecho que era sumamente adictiva la cocaína, como más bien era el aislamiento de esa rata la que le generaba tanto estrés y tanto dolor que se quemaba el cerebro bebiendo ese psicoactivo. Lo interesante es que se pusieron las mismas botellas de cocaína o de con psicoactivos y otras simplemente con agua para beber en un ecosistema de muchas ratas donde se perseguían, se reproducían, marcaban territorio, pero había interacción social. Lo interesante es que las ratas no usaban el psicoactivo. Esto es sumamente interesante para también reflexionar de cómo es que surgen estas adicciones porque las adicciones no nada más son asia psicoactivos. Pueden ser adicciones hacia compras, hacia la depresión, hacia hacernos la víctima, adicción a la violencia, ya sea perpetrada contra uno o uno hacia otros o una especie de acuerdo mutuo violento. Puede ser el ejercicio, puede ser el trabajo, pueden ser las compras, puede ser el sexo, puede ser el internet, puede ser redes sociales, pero aquí hay un punto muy importante, no es qué tiene el internet, la televisión, la cocaína, el tabaco, sino es por qué razones consumimos este tipo de sustancias y aquí vuelvo a la misma idea que mencioné hace unos momentos. Esto es qué es aquello que nos causa esa dependencia a relaciones disfuncionales, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos está causando ese ciclo repetitivo de experiencia? ¿Por qué incluso en contra de nuestros intereses mantenemos una relación violenta, descalificante o muerta en vida? ¿Por qué de pronto podemos exponernos a un trabajo tóxico, a una forma de vida tóxica? Porque lo que buscamos fundamentalmente es pertenecer. Pero esto ocurre a nivel simbólico y emocional. La buena noticia que es parte de este seminario cómo recuperamos la conexión. Así que de pertenecer pasamos a este segmento de llegar a ser becoming al de autonomía. Entonces antes de seguir con la parte teórica me gustaría que comencemos con un ejercicio básico de respiración. De hecho van a ser dos ejercicios básicos de respiración y la intención de todo esto, la intención de hacer estos ejercicios es que podamos interrumpir el flujo de energía, en este caso oxígeno, que de acuerdo a la aproximación de Tsa Lung en la tradición tibetana, es que al desbloquear o al crear presión en la energía que fluye en el cuerpo, no nada más fisiológica, sino también emocional, eléctrica, simbólica, aquello que llaman los tibetanos Tsa Lung Tigle, Nadi Prana Vindu, los canales de energía sutil, los vientos de energía, esto es la energía que viaja por estos canales, se llama Prana, y finalmente las gotas creativas o vitales que tienen tanto una dimensión fisiológica orgánica, por ejemplo los canales o nadis a nivel fisiológico son los túbulos cardiovasculares o gastrointestinales o linfáticos, allí hay millones de túbulos ya sin mencionar todas las conexiones que existen en el cerebro. A nivel de energía podríamos decir que en estos túbulos viajan desde descargas eléctricas como en el sistema nervioso autónomo constantemente hay disparos inmediatos que van desde el tallo cerebral hasta todos nuestros órganos para reacciones reflejas por ejemplo. Esta energía emocional por ejemplo algo que hace el doctor Dan Goldman Daniel Goleman en muchas publicaciones autor de la inteligencia emocional pero me quiero referir al libro emociones destructivas y en esa edición que hace Goldman explica como un estrés imaginado por ejemplo me van a echar del trabajo o no voy a lograr esto o no soy suficiente o mi relación no es funcional pero tengo mucho más miedo a ser disfuncional solo más vale ser un disfuncional acompañado no lo sé que pensemos verdad así que comienza este estrés y este estrés comienza a generar todo tipo de activaciones en diferentes áreas del cuerpo comenzando por la amígdala comenzando con dejar de producir ácido glutámico importante en la sinapsis del sistema límbico en todo el cerebro pero más en el sistema límbico de allí activamos la pituitaria que también manda órdenes a través de la tiroides para que nuestras suprarrenales en el área de nuestros riñones empiece a segregar cortisol epinefrina adrenalina y esto entra inmediatamente en el torrente sanguíneo y comience a inhibir procesos digestivos procesos inmunológicos a inhibir incluso como ya no tenemos este ácido glutámico a inhibir sinapsis por eso las personas bajo estrés enojo pánico no pensamos muy claramente porque porque es una respuesta ya suena cliché pero bueno hay que decirlo una respuesta de pelea huida congelarse o pedir ayuda de cualquier manera este es tan solo un ejemplo como un evento imaginado como me van a criticar o no seré nadie o soy lo peor que hay en este mundo tiene una repercusión algo que es abstracto algo que no puedes atrapar la tristeza no puedes embellecer o maquillar tu pasado de una forma material y cosmética algo que no es físico de pronto va a crear una dimensión fisiológica que no nada más dentro de tu cuerpo sino que puede afectar ya tus decisiones de vida sociales económicas etcétera así que entender esto desde una perspectiva también multidimensional no nada más psicológica no nada más fisiológica no nada más económica social nos ayuda a entender aquello que podemos llamar sistemas complejos muy bien con esto cierro la primera intervención explicativa y vamos si a usted les parece bueno si no les parece tampoco también este no es broma si les parece vamos a hacer este primer ejercicio de meditación y más que meditación es respiratorio y con la respiración se dice que en la traición tántrica budista se dice que también regulamos la energía de los cuatro elementos la energía del elemento tierra agua viento fuego lo cual no nada más son energías materiales sino que también tienen su dimensión emocional si se agrega el llamado quinto elemento espacio estos cinco elementos físicos están estrechamente vinculados con el espacio con la confusión ignorancia el viento con los celos envidia el elemento fuego con el deseo obsesivo apego el elemento agua con la agresión y el elemento tierra con el orgullo arrogancia repito espacio ignorancia viento celos envidia fuego deseo obsesivo apego agua agresión y finalmente tierra es orgullo arrogancia de tal manera que de acuerdo a esta noción o presentación del tantra entenderíamos que hay una dimensión emocional la cual como ya argumentamos también va a tener injerencia en nuestra fisiología pero también en nuestras interacciones dentro del mandala o campo de energía social familiar económico etcétera así que las respiraciones nos ayudan a desbloquear tal como se habla fisiológicamente de trombos bloqueos en estos pasos donde es esencial para oxigenar el cuerpo también llamémoslo así hay bloqueos o trombos a nivel emocional que no nada más producen enfermedades sino bloqueos sumamente importantes que dicho sea de paso pueden ser transformados así que vamos a comenzar con un ejercicio relativamente sencillo este es el de respirar en cuatro fases esta respiración en cuatro fases es una donde vamos a inhalar lentamente esto lo sostenemos también unos cuatro a cinco segundos no hay que contarlo una vez que exhalamos lo hacemos lentamente y a la hora de soltar el aire vamos a mantener el aire afuera por unos diez a quince segundos el mayor tiempo posible para volver a inhalar sostener brevemente exhalar lentamente y mantenemos la exhalación allí afuera así que vamos a comenzar con este ejercicio no parece ser muy complicado algunos algunos de ustedes ya conocen el ejercicio no tienen que mover el dedo tal como lo mostraba solamente para indicar el proceso entonces muy importante el cuerpo con la espalda recta los hombros abiertos y relajados e idealmente las manos que puedan descansar sobre sus rodillas ahora no es necesario hablar de prácticas o recomendaciones muy específicas sino estar cómodos en el momento presente los ojos pueden estar cerrados entre abiertos o abiertos y aquí lo importante es aquello que se llama unificar prana es decir tu respiración con la mente tú imagina que tu mente y la respiración van de la mano mantienes allí tu mente consciente y tampoco se trata de que pases un mal momento si ya necesitas inhalar inhalas lentamente sostienes brevemente no tanto tiempo exhalas lentamente y lo importante es dejar el aire allí afuera el mayor tiempo posible es decir termino de exhalar de sacar el aire ¿verdad? todo es por la nariz no se usa la boca en este ejercicio y el mayor tiempo posible y luego una vez más tomamos aire y así sucesivamente bien así que vamos a iniciar voy a indicar con este cuenco así va a sonar el inicio de la práctica y luego de igual manera el fin de esta práctica nos vamos a enfocar por aproximadamente 7 a 10 minutos lo que es importante es estar en el presente y ser uno con el proceso si dices esto no me gusta mira que mal no me voy a concentrar siempre me pasa lo mismo lo que les quiero decir es que renuncien al cronista de su vida renuncien como decimos se dice en sánscrito manas mente pero también en castellano le puedes decir las manas ¿no? las dos personas que están ahí dialogando y diciendo esto me gusta esto no me gusta espera que se lo diga a mis amigas o a mis amigos o como fuere entonces dejen a ese cronista a ese meta narrador y por otro lado involúquense en el presente y la experiencia sin estar juzgando si es placentera si no es placentera si les hará mejores personas si ustedes son funcionales o disfuncionales ese parloteo déjenlo por un momento al menos por un momento déjenlo allí y háganse uno con la práctica entonces vamos a comenzar recuerda sostener el aire afuera por el mayor tiempo posible y más importante unifica tu awareness unifica tu estar consciente a la respiración que va y viene con un Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y vamos con las palmas. Gracias. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Contraemos. Vamos a entrar. Inhalar. No podemos hacer. Una. Una. Y métodos. Es. 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 Por allí. Y. por qué. nos entraba. con detalle. Y. ciencias. cognitivas. y con ejemplos. sumamente. puntualizados. para. irregularidad. Irregularidad. Entonces. Entonces. listo. Hacemos esta respiración. y. Y luego. cuando escuchen ustedes la palmada. no tienen ustedes que aplaudir. solamente escucharla. esta. Suvisión. El. es. Por. Es. La. Lagos. la. Es. la parte baja. El. La. 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 Aguanten el aire lo más posible, incluso pueden tragar saliva, un momento, esto ayuda a retener más el aire y cuando sientan la necesidad de exhalar, recuerden miren como estoy haciendo, impulsándome hacia arriba, estirar la espalda con todo este prana o aire dentro, los segundos que pueda, traten de esforzarse, traten de mantener el aire dentro con el vientre hacia afuera, creando presión lo más posible, ya cuando sea necesario exhalar, relajan hombros, relajan el cuerpo y exhalan por la nariz, no es por la boca, no. Hay que exhalar por la nariz lentamente al comienzo y luego sacamos el aire de manera enérgica, es como dos velocidades. Si, voy a exhalar, se le llama la exhalación de disparar una flecha, cuando disparas una flecha, normalmente estiras la cuerda, que esa es la parte donde el aire empieza a salir suave, estiras la cuerda, y cuando sueltas, evidentemente va a salir disparada la flecha, y es la segunda parte ya cuando estás exhalando, sueltas ahí el aire y te relajas en una postura de meditación, ojos abiertos o cerrados, consciente del instante presente, permanecemos allí por un minuto. Así que voy a repetir brevemente lo que hacemos. Primera falange del dedo anular, se coloca el pulgar, bajamos así o así o así, no importa, estiramos y comenzamos los ejercicios de respiración, al tomar aire inflamos el vientre, al sacarlo lo sumimos, todo es por la nariz, varias veces de esta forma. Van a escuchar la palmada, ustedes no tienen que aplaudir, como ya mencioné, y van a tomar aire, una enorme cantidad de aire, haciéndose hacia adelante, ya luego les explicaré por qué, pero brevemente dicho, se dice que el aire que está más alejado de la punta de nuestra nariz, es aquel que tiene menos, llamémosle así, energía narcisista autocentrada. No voy a entrar en detalles, hay tanto que me gustaría compartir, pero estoy haciendo también una priorización. Entonces, hacemos así, sacamos el vientre, sostenemos el aire, podemos tragar saliva el mayor tiempo posible y luego, cuando sintamos la necesidad de exhalar, traten de aguantar lo más posible, sueltan el cuerpo y lo sueltan en estas dos velocidades. Lento al comienzo, enérgico al final. Entonces, bueno, vamos a hacer esta práctica y una vez que termine la meditación, por un minuto, traten de permanecer observando la experiencia sin juzgarla, sin juzgarse ustedes, sin juzgar el pasado, sin tener expectativas sobre el futuro, solo estando allí en el instante, lo que llaman los tibetanos, el cuarto tiempo. Los primeros tres, presente, pasado, futuro. Y el cuarto es aquel que no se encuentra en ninguno de los tres, que es un estado no referencial. Muy bien. Comenzamos. 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 Gracias. 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 Estamos sin juzgar el instante ni a nosotros. Gracias. 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 Si ocurren pensamientos, no les damos energía, los dejamos pasar. Este instante presente sin tratar de controlar algo. Cualquier cosa que ocurra alrededor, como sonidos, podemos considerarlos que son parte de nuestra mente y así ya no son distractores. Nos aceptamos a nosotros, aceptamos al entorno, aceptamos este instante. Aceptamos que no estamos en control y eso está bien. Y vamos saliendo del ejercicio. Perdón, como habíamos mencionado. Vamos a hacer un siguiente ejercicio de respiración. De allí pasamos al siguiente segmento teórico y vamos a concluir con una meditación. Al final, lo que estamos haciendo ahora es fundamentalmente entrenar a awareness. Esto es entrenar al estar consciente, al estar presente. Y un disparador de esta experiencia es también la respiración, ya que desbloquea energía mental, energía emocional y física que incluso nos hace en ocasiones estar en una experiencia abrumada, pesada, 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 incluso en estudios sobre depresión, se dice que el depresivo tiene, bloquea, ya que la vista no nada más es un proceso de ojos, sino fundamentalmente de los lóbulos sensoriales y poder crear de los pixeles que miramos una sincronización de la información que toca circuitos de memoria y en cierta medida también incide con dopaminas, con oxitocina, con la capacidad en este caso de recompensa y de conexión. Pero un depresivo no nada más ve umbrales de luz menores, sino que también no va a causarle incluso un evento nuevo, va a causarle entusiasmo o va a causarle interés. ¿Por qué? Porque está, no es que no vea lo mismo que otra persona, pero hay un proceso de habituación, aquello que llamaba Francisco Varela, pautas cerebrales donde estamos entrenados a, por ejemplo, deprimirnos, a tener paranoias, a el miedo, a la celotipia, es decir, un trastorno de celos, a tener una relación obsesiva con lo que miramos o como fuere, pero esto nos da una comprensión de que aquello que se llama cognición integrada, no nada más vemos a través de los ojos, escuchamos a través de los oídos, sino que es todo un proceso que tiene que ver con nuestra propia historia, con nuestros propios hábitos y como dicen algunas escuelas de psicología sistémica, las diferentes voces de nuestros linajes, las diferentes voces de interacción del sistema nacional en el cual nacimos. Si mayor demora, vamos a comenzar nuestro ejercicio, segundo ejercicio respiración, con la misma base, ¿verdad? Tal como lo especificamos, pero en lugar de que las manos estén hacia abajo, las vamos a poner hacia arriba, es decir, palmas hacia arriba con el mismo gesto. El mismo ejercicio, kumbaká, que hay diferentes formas. Al escuchar la palmada, y aquí hay que remover, si es que tenemos anteojos, para usar nuestros cinco dedos de cada mano, para que, para que sosteniendo el aire, vamos a bloquear, en algunos casos, literalmente, en otros más simbólicamente, la salida de nuestros sentidos. En este caso, los dedos pulgares, vamos a colocarlos en nuestros oídos, bloqueándolos completamente. Luego, los dos siguientes dedos, que es el índice y el dedo medio, se van a colocar en los párpados cerrados, y vamos a generar una pequeña presión en ellos, de tal manera que se vean aquello llamado fosfenos, es decir, pequeñas luces u ondas, como fuere. Hay que ser cuidadosos, no crear una presión extrema, pero sí ejercerla. El tercer dedo, que es el dedo anular, va a bloquear nuestras fosas nasales, y ya de manera simbólica, los meñiques se colocan en la boca, bloqueándola, aunque sabemos que con los músculos de la boca, podemos cerrar claramente, sin mayor problema. Así que, antes de hacer todas las respiraciones, entrenemos. Pulgares en los oídos, luego los dos dedos que siguen, índice y medio, ojos. El anular, bloqueando fosas nasales, y el, o los meñiques, la boca. Qué bien que lo lograron. Todo esto con el aire dentro. Esto es, tomar, sacar aire, tomar, sacar aire, y así. Hasta escuchar la palmada, tomar una última vez el aire en este ejercicio. Y al hacer esto, hacemos los bloqueos, ¿verdad? Ya mencionados. El mayor tiempo posible. Aquí sí, dense la oportunidad de crear esta presión, sostener el aire, sacando el vientre lo más posible, cuando sea necesario exhalar, bajan sus manos, y van a exhalar, sacar el aire por la nariz. De igual manera en estas dos velocidades. Lento al comienzo, disparar como flecha se le llama. De acuerdo. Y lo que les pido es que posterior a esa exhalación, relajen su cuerpo, y sean sumamente conscientes, de la cantidad de luz que van a ver, que es distinta a la de que en este momento están permitiendo sus sentidos. Presten atención en este momento a su sentido del oído, del olfato, del gusto incluso. Degusten un poco el sabor de su boca en este momento. Ahora la sensación táctil, su cuerpo, manos, bueno, traten de recordarla, para que cuando termine este ejercicio, puedan sentir la posible diferencia. Bien, sin mayor demora, comenzamos. Gracias. 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 Observen sus sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, miren el sabor de su boca y el tacto. Uno puede observar cómo hay un realce, no sé si coincidan, una mayor sensibilización. Cuando desbloqueamos de toda esa pauta, hábito mental, emocional, al ensimismamiento, al aislamiento emocional y cognitivo. Que ciertamente al producir este tipo de experiencias también se realza un estado básico de bienestar. Lo cual a su vez crea un hábito y conforme vamos generando un hábito de sentirnos mejor, vamos a volvernos más sensibles, más bondadosos con nosotros mismos. Así que bien, ya que terminamos estos ejercicios de respiración, habiendo ya también hecha la introducción, voy a revisar estos cinco comentarios. Voy a revisar estas cinco posibles preguntas, también a ajustar la cámara para ver un poco mejor la pantalla. Y aquí están las preguntas. Preguntan, no voy a mencionar nombres, ¿se pueden realizar acabando de comer? Idealmente no, porque cuando tenemos el estómago lleno, la sangre, como sabemos, está ocupada en la digestión. Y esto puede causar mareos, esto puede ser un poco incómodo. Idealmente, qué bueno que lo preguntas, en un estómago vacío sería lo ideal. Siguiente pregunta, ¿cuántas veces se hace estas respiraciones solo a cada vez? No estoy seguro de haber entendido bien la redacción de la pregunta, pero si la pregunta es si se puede hacer varias veces al día, sí. Idealmente se puede hacer al despertarse, porque la energía la abres, tu mente está muy clara, muy abierta. Luego, idealmente, como ya también se mencionó, en un estómago vacío. Ahora, si la pregunta es cuántas veces hacemos estas respiraciones, no es en este caso como Kundalini, sino aquí puedes estar unos 10, 15 segundos. Entonces, conforme vayas entrenando, vas a notar cómo tienes la habilidad de expandir y contraer el estómago, al grado que entre más lo expandas y entre más lo aprendas a contraer, más el proceso de purificación ocurre. Evidentemente, no hay que ayudar al vientre a crecer con alimentos, ¿verdad? Ahora que estamos un poco confinados. Enfocar el nombre de los libros, se los voy a enviar, porque no tenemos acá un lente para enfocar. Voy a hacer un copiar-pegar. Y al terminar la grabación el día de hoy, incluso lo voy a poner en el foro, en el chat mediante el cual están escribiendo. Claro que sí. ¿Cuántas veces al día? Las veces que tú lo desees. Entonces, qué gusto a todos. Bueno, hay otra pregunta. La razón por la cual no voy a mencionar nombres es porque algunas personas mencionaron casos como muy personales de traumas. Entonces, no voy a decir fulano de tal que sufrió esto o lo que fuere, simplemente mencionar la pregunta. Que a propósito, en este sentido, alguien preguntaba también sobre un profundo estado de aislamiento, de soledad, que a su vez eso impulsaba la censura de dolor por estar aislado y solo y cómo podíamos remediar este círculo no virtuoso. Bien, acá lo que les comentaría es que en esta tercera sesión, es decir, la siguiente sesión, que no va a ser martes, sino miércoles, de todos modos les haremos llegar a ustedes la puntual información. Esto es el próximo 6 de mayo, si no me equivoco, ¿verdad? 6 de mayo. Entonces, allí ya vamos a dar también estos métodos con base en lo que han preguntado. Bueno, gracias por las preguntas. Me duele la cabeza. Sí, si duele la cabeza, tratar de hacerlo menos, vamos a decir, tiempo el sostener la respiración. En ocasiones también es una forma de depuración, de purificación, porque también se hace un proceso de vasodilatación. Oxigenas más. Entonces, esto en ocasiones puede ayudar. Lo que más recomiendo es que puedas estar más consciente a lo largo del día en tu respiración. Como sabemos, muchas veces estamos inconscientes de nuestra respiración. Como dice John Kabat-Zinn, qué bueno que esto sea así. Si no, ya muchas gentes estuvieran muertas si no recordaran respirar. O sea, si a veces no recuerdan ni dónde viven. Lo dicen en tono de broma, pero es parte del sistema nervioso autónomo que respiramos sin necesitar pensar. Hasta un poco de suero en el cuerpo, muy agradable. Es correcto. Sí, esto puede suceder. Podrías enfocar los nombres. Sentí que en la parte derecha de la frente, una vena contraía como un tipo de tic. Posteriormente bajo en el mismo lado del intestino delgado. Sentí malestar en los pulmones. Y sentí mareo un poco. También algo de dolor de cabeza. Comencé a sacar aire por la boca. Al final sentí ligereza. No es terrible que exhales por la boca o saques el aire por la boca. O sea, tratar de hacerlo de la manera recomendada. Y qué bueno que seas sensible a sensaciones del cuerpo. ¿Por qué? Porque en ocasiones también son partes donde ya tenemos una cierta sintomatología. donde a veces por ese mismo estrés inhibimos el dolor, inhibimos nuestra sensación del cuerpo. Como dice el doctor Bruce Lipton, al cuerpo le gusta que lo veas. No me refiero que vas a estar bailando frente al espejo. Si no le gusta que veas con tu conciencia que seas consciente de las células, de tus ojos. No importa si no sabes dónde está cada parte del cuerpo. Que escanees como hicimos la semana pasada el cuerpo. Que estés consciente. Y eso también hace que podamos reactivar el cuerpo. Porque por lo general, hablando de desconexión, estamos muy desconectados de nuestro cuerpo. Entonces, excelente que puedas tener sensibilidad sobre tu cuerpo. Los niños lo pueden hacer, por supuesto que sí. Lo único que recomendaría es, si tienen marcapasos, allí sí, no lo digo de broma. Consultar con su médico sobre sostener respiración, sobre crear todo este tipo de ejercicios. Porque ciertamente hay una relación cardiopulmonar y se vuelve importante. Solamente en ese caso, en los demás casos, es de hecho sumamente bueno para la salud. Siguiente pregunta. ¿Las conexiones que se desarrollan desde el vientre hasta los 2 o 6 años de edad son sinápticas? Y cuando dices personalidad, ¿es dialógico, narrativa? Bien, aquí hay varias dimensiones de tu pregunta. Te agradezco mucho la pregunta. Es en todos los aspectos. Es sináptico cuando se dice sinapsis. Es la comunicación, como dice Mathieu Ricard, es el cuchicheo o cotilleo que hay entre una neurona a otra. Y esto es tanto sináptico, pero también es de conexión con el resto de nuestro cuerpo. Como argumentamos la semana pasada, también en el pericardio hay neuronas al igual que en el área del estómago, particularmente en el mesenterio. Pero no es lo único que pudiera resentir un rechazo, por ejemplo, del entorno materno. Y no es de que no te quiero hija-hijo, sino que puede ser un profundo estrés, como en un ejemplo, Gabor Maté dice en los años 30 en Hungría, cuando entraba el ejército nazi a Budapest. De pronto, llama la madre al médico y le dice, oiga, doctor, ¿puede venir a ver a mi pequeño Gabor? Porque no para de llorar. Y él dijo, con mucho gusto voy a verlo, pero le quiero decir que hoy en día los hijos de todas las madres judías están llorando. Y esto es muy interesante, evidentemente atroz y triste, pero es muy interesante, como lo plantea Gabor Maté, por el hecho de que los bebés, no importa si están en la otra habitación, pueden sentir el estrés, el dolor, la ansiedad y el pánico, que no me quiero imaginar lo que pueda pasar una madre en ese momento, de ser asesinados y de dejar a sus hijos allí. Entonces, todo ese estrés, todo ese dolor, el bebé lo percibe, y esto es parte del narcisismo primario, como culpa suya. Mamá no está bien porque yo no la hago feliz. Mamá está estresada o no está por mí porque yo no está conmigo, porque yo no valgo la pena. Y eso es algo, por supuesto, volviendo a tu pregunta, no es exclusivamente sináptico, pero no lo excluye, son también la comunicación celular, que es lo que podemos llamar del campo mórfico. Y en ese sentido dialógico-narrativo, podríamos decir que lo narrativo ya se desarrolla con habilidades de lenguaje que llegan posteriormente en el niño, pero lo que sí podemos llamar es que el lenguaje estructural, que es el biológico-sináptico, ese está allí y por eso pueden aflorar traumas 30 o 40 años después de haber sufrido un trauma que ni siquiera recuerdas, desde el vientre materno o de muy pequeño. Entonces, es muy interesante este punto que tocas. Pues un gusto saludar a todos. Ah, ok, el aire que saqué fue en forma de un eructo, de repetir el estómago, menciona alguien más. Es a veces normal que se acumule allí. No hagan como, no se preocupen tanto. Estamos aprendiendo el ejercicio y a veces pues no sale perfecto, pero es con base en la práctica que lo podemos allí perfeccionar. Siguiente, ¿cómo sobrellevar una situación que me revuelca la cabeza? Somos seis en una casa, ahora seremos ocho. ¿Y por qué decidieron mandar a mi sobrino de cinco años a que los cuidemos? Vivimos cuatro hermanas, un sobrino y mi hija. Ahora viene una hermana y su nieto. No puedo con esto, me está matando. Le agradezco mucho su sinceridad y su apertura. Lo que le pudiera comentar de manera concisa, porque ciertamente es un problema multifactorial, es que de acuerdo a la psicología budista, cuando hay condiciones dolorosas, difíciles, incómodas, es cuando más se puede exacerbar nuestro material inconsciente o material interno. Lo que le pudiera recomendar es tratar de dialogar amablemente sobre incluso en el entorno confinado donde usted se pueda encontrar, tratar de crear un espacio de respeto sin que se vuelva allí una dictadura, un hogar despótico. Pero sí, por ejemplo, que haya, tratar de que haya espacios para comer, espacios para trabajar o hacer tareas, porque supongo o por lo menos mucha gente está haciendo home office, trabajo desde casa, o school, homeschool, escuela desde casa, y que si también hay espacios para jugar, se pueda crear como un diálogo. Muchas veces los conflictos que a veces sacamos, como usted menciona, me está matando. Esto es muy interesante, como usted lo dice, porque es justamente lo que hace un ser humano pequeño que no tiene la habilidad de expresar. Y a veces tenemos 40, 60 años, 50 años, no importa, y estamos bloqueados a expresar lo que nos molesta, o cuando lo expresamos, como usted dice, es una explosión. Yo le recomiendo que pueda, primero que nada, buscar a uno o más personas que usted sepa, o confíe que van a tener un diálogo, y más cuando usted lo plantee de una manera centrada, una manera respetuosa, e ir creando un consenso. Y también me parece importante crear un espacio amoroso, particularmente con los pequeños, porque los pequeños, recuerde, trabajan mucho con sus emociones, y muchas veces sintomatizan las emociones propias y de su entorno con comportamiento, y de su entorno con sus emociones propias. Gracias. Bien, se había ido el audio. Bueno, disculpen. Entonces, lo que acabo yo de mencionar es un entorno amoroso, dialogar y que como adulto podamos decir, oiga hijo, oiga sobrino. No estamos en control. Somos adultos, pero también hay cosas que no podemos controlar, pero sí podemos controlar nuestras emociones. Voy a ir un poco más rápido. Voy a tomar unas cuantas preguntas más. Estos ejercicios mejoran o se introyectan trabajándolos. Funciona en varias formas, tanto de claridad mental, bienestar y también para gestionar emociones. Si practico los ejercicios Wim Hof, que son retenciones por fuera, ¿se puede hacer este después? Por supuesto que sí. Tuve una sensación de asfixiarme. Poco a poco uno va entrenando. Es algo no natural que hace que reaccione el cuerpo y, por supuesto, nuestras emociones. Mucho calor. Correcto. Gracias. Gracias. Se rompe nuestro día a día. Solo decidieron, no pidieron, no puedo con esto. Rebasa mi razón. Entiendo. Yo creo que aquí y yo respeto mucho su sentir y no estoy de ninguna manera en contra de su sentir. Me pongo acá abajo porque es más fácil que esté yo estirado viendo sus preguntas. Entonces, es bueno que usted lo exprese y diga cómo podemos negociarlo porque es fundamental el que respetes mi espacio al igual que yo respeto los espacios. Y esto es sumamente importante, dialogarlo como adultos sin ningún drama. Sí, fuego Kundalini, exacto. Tiene ciertas variaciones y hay muchas técnicas en el Salon Tibetano, en el Kundalini. No hay nada mejor o peor. Simplemente son métodos con el objetivo de ayudar a las personas. Muchas gracias. En ciertas terapias o aproximaciones reduccionistas y simplistas. Tomando en cuenta que es un proceso complejo, hay diferentes formas de terapia. En Centro Himalaya ofrecemos también estos cursos como el de sanar las heridas emocionales, el trabajar con la codependencia. Y tocamos de una manera en un taller donde se hacen ejercicios, se hacen dinámicas, introyecciones, desde ese punto de vista. Sí, me estoy agachando para estar más cerca de sus preguntas. Gracias, gracias. Así que ciertamente uno puede tener coraje o enojo. Lo que es muy importante es sanar esa relación. No alcanzaría el tiempo ni tendría, digamos, el alcance para establecer todo lo que quisiera proponerle. Lo que sí le recomiendo es que en el siguiente segmento del seminario vamos a trabajar en la parte de la sanación. Bueno, tengo problemas para levantar los brazos. Tiene efecto el tapar ojo, nariz, oídos agachándome. Sí, es posible que también el estar encorvado sea un poco incómodo con el aire, pero no le veo mayor problema. A mí me ayuda a escribir excelente la persona que escribió. Me ayudó una de esas tardes viendo el crepúsculo, me preguntaba si hubiera una sola palabra. Excelente, yo creo que voy a leer. No crean que se borra todo lo que escriben, pero aquí parece un gran texto. En fin, ya, ya, sí, se fue el audio, se fue el audio. Espero que ya estemos de vuelta. Gracias, es que tenemos un audio directo y se fue la batería, pero ya está, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a la parte de... Ya regresó el audio, excelente. Gracias, puede escribir después. Sí, con gusto. Vamos a, si gustan, trabajar con ya el tercer segmento, la próxima semana. ¿Cómo opera, dice alguien más, la desconexión en las personas autistas? ¿Y se puede trabajar de algún modo con estos ejercicios a mejorar la conexión de las personas con autismo? Bueno, sí, de hecho hay tratamientos de autismo más efectivos que otros. El Asperger es una forma de autismo. Hay una... Cuando podríamos decir, entendiendo que no es unidimensional la realidad, sino es multifactorial, podría yo decirle a usted que hay tratamientos de contención cuando con el autismo se da una presencia amorosa, se hacen ejercicios de respiración, de participación, como se dice en psicología, la mirada amorosa. Allí es cuando se puede trabajar de manera muy importante. Hay quienes opinan que también el autismo es resultado de una profunda desconexión, no nada más una cuestión genética, sino epigenética, es decir, una sintomatología a una estructura familiar que está negando un secreto, un dolor, un abandono o un asunto que atenderse y se puede sintomatizar en uno de los miembros familiares. Estimulación física, por supuesto, menciona para el autismo. Sobre el concepto del cronista de tu vida, metanarrador, puedes profundizar un poco más, recomendar bibliografía. Muy bien, ya recomendamos algo de bibliografía. Te recomendaría muchísimo entrar a Psicología Budista. También recomendarles en la página centrohimalaya.com. Tenemos seminarios de aproximadamente ocho horas cada uno, en donde hablamos de conexión, hablamos de relaciones sanas, hablamos de todos estos temas y, por supuesto, se puntualiza con diferentes voces dentro y fuera del budismo para todo ello. Muy bien, pues me voy a enfocar en la, me voy a enfocar ya en la conclusión de este segundo segmento de nuestro seminario web. Pregunta a alguien, ¿la esquizofrenia es la perspectiva budista? ¿Se puede ayudar a este padecimiento? Es sumamente complejo la esquizofrenia. Lo que podemos decir es que hay esquizofrenia con la que se puede vivir, en teoría, con todo padecimiento esquizofrénico, pero tiene que haber no nada más la medicación, sino que al mismo tiempo tiene que haber un contexto, un entorno. Las personas, los humanos, no estamos hechos de alimentos y medicamentos. Estamos hechos también de un contexto de pertenencia que para que alguien sane o viva armónicamente con la enfermedad, el tiempo que viva, se necesita todo un contexto amoroso y eso es sumamente importante. Vuelvo a repetir la idea, una mirada amorosa. Me da mucho gusto. ¿Los seminarios son online? Pregunta a alguien. Efectivamente, simplemente se hace clic. Como saben, Centro Himalaya es una institución que se mantiene a través de clases. Tenemos proyectos en donde hay muchos proyectos que se dan de manera gratuita. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación en México, llamado Secretaría de Educación Pública, me invitan con cierta regularidad. Allí doy cursos gratis y también este tipo de actividades. Pero también damos seminarios, diplomados de un año, certificaciones, que es parte, digamos, de generar un propósito y un funcionamiento a todo lo que estamos tratando de hacer, que es crear un espacio de reflexión serio, donde integremos las múltiples voces del budismo, de la neurociencia. Y cuando hablamos de budismo en sus diferentes niveles, de una manera, vamos a decir, multidisciplinaria, hay personas que estudian una escuela de budismo, dicen, no, es que el budismo solo dice esto y lo demás no es budismo. Hay nueve yanas o nueve vehículos o sistemas metodológicos del budismo, desde el sistema Shravakkayana y Pratieka Budayana, que es el budismo temprano, luego entramos al Mahayana, Bodhisattva Yana, y luego se entra en diferentes niveles de Tantra, ¿verdad? que no voy a entrar ahora en detalles, hasta llegar ya a un nivel de culminación llamado Gran Perfección o Tzok Pachempo, lo cual también es enriquecedor no mirar todo con la pretensión de verdad absoluta. Yo creo que el que pretenda tener la verdad absoluta o la última palabra, ya entraría en la premodernidad, pero desde una apertura y desde una reflexión postmoderna llegar a generar diálogos constructivos para sanarnos a nosotros, a nuestro entorno y, por supuesto, con herramientas sumamente serias. Muy bien, entonces vamos a entrar ya para la conclusión. Insisto, voy a leer sus preguntas y tal como hicimos en esta ocasión, muchas de sus preguntas y comentarios que se hicieron la semana pasada, lo comentamos al comienzo y luego damos otro espacio. En verdad agradezco muchísimo su interés, su atención y el que podamos gradualmente pues establecer un espacio de reflexión. Ya les informaré, también voy a tratar de comenzar la próxima semana, lo digo tratar porque no es un trabajo unilateral o que dependa de mí únicamente. En Instagram pueden buscar Eduardo Herrera Budismo al igual que Centro Himalaya y desde esas dos plataformas me parece vamos a dar una aproximación mucho más sencilla. Esto aquí usamos un poco más de rigor teórico y fuimos acotando con ejercicios, pero sí tratando de que tuviera cierta profundidad. Pero vamos a tener 50 minutos al día, tres veces por semana en Instagram para que en vivo se pueda también tener un espacio de meditación ya más enfocado en la práctica y con una presentación teórica más sencilla, no como un webinar o un seminario web, pero para que de pronto podamos generar estos espacios. También hay espacio para preguntas allí que se vuelve muy incómodo en ocasiones estar respondiendo las preguntas, pero podemos hacer una serie de intercambio con base en sus preguntas, un espacio, un conversatorio o un foro específico. Ya lo iremos acotando y que por supuesto ya les informaremos al respecto. Para ir cerrando, desconexión y sufrimiento tienen una estrecha relación porque cuando estamos desconectados básicamente no vamos a poder es como tener las piernas y cada una tratando de ir a un lado o las manos tratando de asirse a diferentes cosas, los ojos mirando para diferentes lugares, lo que haríamos es crear una desintegración de nosotros mismos. De tal manera que el sufrimiento o el trauma en realidad no es algo negativo, castigo divino. Desde la aproximación de la psicología budista se dice lo que nos sucede no es personal. ¿Por qué? Porque el budismo no plantea que haya un yo absoluto, un ego cósmico desde donde tú seas completamente bueno o completamente malo. somos individuos interconectados e interinfluenciados, interdependientes desde donde surgimos o surge una cosa con base en la otra, como se dice en tibetano, ten gel, ten gel, la conexión de diferentes bases. Este intercondicionamiento es lo que nos lleva a veces a ser personas muy lastimadas por nuestra infancia. Lo que quiero recuperar aquí de una de las preguntas y comentarios del foro es que no es de que mamá fue una desconsiderada, no es de que papá fue un desobligado, sino lo que hay que entender y eso lo tocamos muy brevemente en el segmento pasado, cuando nacen los hijos o dicho de una forma más general, cuando somos confrontados a situaciones similares que vivimos incluso en el vientre materno o bien de muy pequeños, cuando hay una situación similar, se reactiva el trauma y no sabemos qué nos sucede, pero es un mecanismo de rechazo o es un mecanismo de congelamiento freeze, de huida fight, violencia fight y esto es una respuesta adaptativa, el trauma no es algo malo, es una respuesta adaptativa, es una respuesta para hacer frente a algo que no pudimos manejar, de tal manera que cuando se desconectan los padres y uno como pequeño necesita del amor, de la mirada, de la presencia amorosa y humana de los padres que en ese momento no nos lo pueden otorgar y que más allá de ayudarnos incluso nos pueden lastimar, lo que hay que entender acá es que no fue hecho a ti, sino que es parte de una estructura sistémica, es decir, la teoría de sistemas nos habla de que los sistemas como el clima estudiado por Edward Lawrence de la MIT, el Massachusetts Institute of Technology, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Edward Lawrence, este matemático especializado en el clima, vio que los sistemas que producen una lluvia en un lugar son tan complejos que son impredecibles, tú no puedes decir en el 2024 en tal región del mundo va a caer un chubasco tal fecha, ¿por qué? Una nieve, un granizo, porque son sistemas tan complejos que se vuelve muy difícil hacer una predicción cierta, exacta, inamovible. Lo mismo nuestra vida pasa por sistemas complejos en donde debemos entender a papá y a mamá también como sistemas complejos que reaccionan con base en cómo se sienten. Así que si hay una profunda desconexión de papá y mamá hacia sus hijas, hijos, es porque ellos también tienen un precedente que no es un justificante, por favor, pero sí es una observación de que esa desconexión no ocurrió meramente accidentalmente porque no te querían o por desgraciados, sino porque hay procesos de desconexión y que si no se encara y observa ese proceso, entonces este mismo proceso de karma nos va a arrastrar 30, 40 años hasta que la memoria se vuelva a activar cuando pasemos por un proceso similar y comencemos a experimentar el temor, el miedo, la incertidumbre ya con nuestros propios hijos o nuestros propios procesos, entonces se puede sanar evidentemente. Esta desconexión y sufrimiento es una desconexión sistémica que se vuelve sumamente interesante el que podamos reflexionar, el que podamos abordarla. Finalmente, para concluir esta sesión, diríamos que si bien el avidharma o la psicología budista es sumamente compleja, hay elementos muy importantes que podemos llevarnos que pueden ser sumamente útiles para nuestra experiencia. La tradición budista habla del estar consciente. La palabra propiamente del tibetano es rikpa, del sánscrito es vidya, en castellano se traduce como aquello que está consciente. Inglés pudiéramos usar el término awareness. Awareness el o lo que está consciente. Esta es una parte también se llama chita en sánscrito. Esto que está consciente es básicamente como una pantalla y esta pantalla pensemos que es una pantalla tridimensional que tiene profundidad, altura, tiene base, etc. Y que la otra parte de la mente se llama la parte dinámica. Una es la parte aware, lo que está consciente, y lo otro, la parte dinámica es la que produce emociones y pensamientos. Esta parte que produce emociones y pensamientos se llama chita. Así que brevemente puesto, chita es awareness, lo que está consciente, me parece que ahí sí se lee, ¿verdad? Y luego tenemos a, voy a ponerlo en otro color, la parte dinámica llamada chita, que son pensamientos, emociones. emociones. Solo por mencionarlo de manera simple, podemos usar términos y ejemplos mucho más complejos. Bueno, awareness, lo que estamos consciente, que es la pantalla tridimensional, pero todavía no hay proyección, y luego la parte dinámica de pensamientos y emociones, que es lo que proyectamos en esa pantalla. Ahora, lo interesante de eso que proyectamos, aquello que se llama factores mentales, también se le puede llamar a la parte dinámica, es esta narrativa que hemos hablado, donde no nada más es lo que proyectas como mundo, sino que también te proyectas como personalidad, como identidad. Por eso los humanos nos sentimos como basura en ocasiones, cuando tenemos básicamente un proceso de desechos emocionales que hemos recibido una vez y otra vez y otra vez, que cuando tratamos de mirar nuestra estructura, nos vamos a sentir como tal. Es muy importante, como plantea la tradición budista, particularmente Mahayana, en cultivar el amor bondadoso y la compasión, hacia uno y hacia los demás. Y que es el amor bondadoso y la compasión, no el amor romántico, que a veces es condicionado y lleno de carencias, sino el amor bondadoso y la compasión, donde tú puedes hacer de ese cesto de basura, de ese bote de basura, puedes reciclar la basura, separarla y convertirla en energía, ya sea dinero, ya sea algún combustible o alguna composta, pero que es a partir de la situación en la que nos encontramos, no quejarnos donde debí tener un mejor padre, una mejor madre, y si no hubiera tenido estos hermanos tan competitivos, o si no hubiera nacido en esta o aquella situación, hay que mirar nuestra situación, no nada más experimentar nuestra situación, lo que hacemos muy a menudo es solo experimentar nuestra situación, y nos da horror, claro que a nadie nos gusta, disculpen que nos traten mal, que haya habido un padre o madre ausente, o violentos, o desconectados, o situaciones que no son ideales, pero tenemos que empezar de donde estamos, tenemos que comenzar por aceptar la situación, para lograr mirarla, y una vez que la miramos y aceptamos nuestra situación, que es cuando nosotros vamos a poder comenzar con un proceso de evaluación, si voy a reciclar ese aspecto de la basura, si voy a cambiar esto o aquello, entonces es con base en esta experiencia, Max ya casi no hay batería, es con base en esta observación que como mencionaba Trumpa Rinpoche, podemos hacernos amigos de nosotros mismos, pero no meramente con decretos, no meramente con soy todo lo mejor del mundo y lo malo no es mío, y cancelado y todo lo que fuere, sino que también tenemos que aceptar nuestros miedos, tenemos que aceptar que somos vulnerables, uno de los elementos más importantes de la psicología budista es la autenticidad y la autenticidad no significa volverte un narcisista maquillado, sofisticado y encerrado en ti mismo tratando de ser muy único, sino ser auténtico es contactar con tu propio dolor, contactar con tus fortalezas, contactar con las incertidumbres y los miedos y a partir de allí darte cuenta que son factores mentales que puedes cambiar, que puedes reemplazar o que puedes, no estoy diciendo maquillar ni velar ni mucho menos, pero que puedes sanar, una vez que sanas y por supuesto el proceso no es simple, recuerden que estamos en un seminario general que intentamos que sea de utilidad para todos ustedes es a partir de sanar este proceso que podemos comenzar a transformar nuestra experiencia, que las seis pantallas o las pantallas tridimensionales en este ejemplo podemos comenzar a proyectar cosas útiles pero no a partir de mirar personajes ficticios en las películas o en las series, no es a partir de una falsa felicidad que nos dan las redes sociales, no es a partir de un narcisismo compartido con falsos amigos 5000 te da me parece Facebook y seguidores que en realidad no importa que tengas 219 mil vistas en tu video de reggaetón y mímica en TikTok nadie te está viendo a ti está viendo las payasadas que haces o te está imaginando simplemente como un objeto de atracción pero no hay una genuina conexión ni esos amigos son verdaderos amigos que sepan oye cómo estás ni esa verosimilitud o esa realidad virtual muestra que realmente estás contento comiendo o contento de paseo porque estás buscando la mejor imagen de ti ante un escenario que ni siquiera terminas de apreciar y ni siquiera terminas de ser una persona genuina cerrando esta idea les comento que para cerrar nuestra reflexión tenemos desde la conexión humana la inercia a pertenecer y estoy haciendo ya una síntesis con base en pertenecer es que nos volvemos seres sensibles funcionales y este belonging pertenecer va a dar lugar al becoming al llegar a ser y esta es la base de generar un propósito de generar una autenticidad como personas cuando nos sentimos lo suficientemente contenidos podemos hacer de ese contenido diferentes opciones que cuando se basan y esto es muy curioso en el amor bondadoso factores mentales sanos la generosidad la presencia amorosa la concentración esto esto lo aprenden como organismos los hijos que no necesitas dar un sermón a los hijos tu energía y tu ejemplo es algo que ellos lo absorben de manera más directa y que eventualmente lo van a integrar a su esquema de identidad y luego lo van a transformar creando esa libertad interior que sintieron en ti o sintieron de un ejemplo no necesariamente padres pero de una presencia madura amorosa si no contamos con ella por supuesto que no estamos condenados podemos reconfigurar resignificar como plantea el budismo purificar el karma y las emociones destructivas ¿por qué? porque el karma es ilusorio son simplemente escenarios traumas que si no hacemos algo se van a convertir en realidades y que la purificación se basa en una resignificación como plantea el Guya Mantrayana o el llamado tantra budista entonces hay diferentes técnicas pero lo que apunta la psicología budista en sí mismo es la posibilidad de aceptar que nuestra experiencia es no personal aquello que se llama sin identidad no significa que nada exista sino que significa que nada tiene una sustancia propia y que todo está interconectado y que a partir de crearnos interna y externamente una ilusión satisfactoria una experiencia basada en factores mentales sanos eventualmente podemos llegar ya a una parte llamémosla así trascendental que es una awareness que está más allá de una referencia que la psicología budista le llama Samyak Sambody es el estado perfecto y completo del despertar muy bien pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta segunda sesión la tercera sesión va a estar enfocada en la parte de sanar les agradezco mucho el tiempo voy a leer sus preguntas y ojalá que nos veamos la próxima semana hasta luego gracias 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 Gracias.